Gracias por ver el video. No existen nada, son ustedes. Yo soy tío. Sale chavos, venga. Nos van a etiquetar como el mejor equipo. Venga, venga, venga. Segundo strike. Segundo strike, cuiden sus strike. Ya, cuiden sus strike. Ya vamos del otro lado. Concéntrense, ya casi del otro lado. Acomódalas bien para que no se dificulten. Ya, ya déjala. Ya, así déjala. Ayúdense entre ustedes. Son un equipo. Seguro. Gracias. 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 Dale, chicos. Apúñense. Aquí se tarda muchísimo el macer. Con cuidado. Gracias. 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 Gracias.